Hola, Camila, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bienvenida, entre comillas. Hola, muy buenas noches a ti y a todos los que están conectados hasta ahora. Bueno, Camila, gracias por aceptar esta invitación. Y como te había comentado, la idea de esta entrevista es que nos cuentes un poco cómo se está haciendo este periodismo en tiempos de pandemia. Ya les había hablado a las personas que se están conectando y que nos están viendo. Tú eres la directora de Mañanas Blue en el espacio de las 10 y media de la mañana a la una de la tarde. Todos te conocemos, tienes una ya amplia trayectoria en el mundo del periodismo. Así que bienvenida y cuéntanos, por favor, cómo se está haciendo ese periodismo hoy en día en Mañanas Blue. Bueno, pues primero les estoy tomando un vino, así que salud, porque acabo de llegar a mi casa después de trabajar. Entonces, básicamente eso... Ay, me puedo doblar. Espérame, estamos... Perdón, ya sabemos que esto es la tecnología, no está tan bien inventado todavía. No me digas que ya te cogió la copita. No, 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 qué va. No, o sea, acabo de llegar, acabo de entrar, decía, casi con carne y todo en la oficina todavía. ¿Estabas grabando Código Caracol? Estaba terminando de estar en el noticiero, sí. Entonces, cuando les digo lo del vino, básicamente es porque nos está tocando muy duro a los periodistas. O yo no sé si es no solo por la cantidad de trabajo, sino porque estar conectado todo el día a las noticias, pues lo abruma uno un poco. Entonces, como que sí necesito no llegar a la casa y estar un poco más tranquilo, por lo menos. Entonces, pues ha sido duro. Yo creo que sí para la gente es duro en sus casas ver lo que está pasando, estar en cuarentena. A uno como periodista que le toca hacer tripas corazón, estar conectado todo el día a las noticias, saber qué va a pasar con las aerolíneas, qué va a pasar con los hoteles, qué va a pasar con los restaurantes. Entonces, la gente, pues, desesperada, porque evidentemente hay muchos negocios que no están sobreviviendo, pues es muy duro. Entonces, básicamente, pues el periodismo en épocas de coronavirus también, pues ha tenido que ser un ejercicio de estabilidad mental de todos nosotros. Sí, y esa estabilidad mental, ¿cómo se logra para hacer el periodismo y para informar bien, para no caer en el juego de la desinformación? Pues yo hago ejercicio y, pues, finalmente haciendo lo mismo que hacemos siempre, que es, pues, hacer consejos de redacción. Yo siempre he sido de las que creo que varias cabezas piensan mejor que una. Entonces, creo que siempre los consejos de redacción son muy importantes y discutir con el equipo. Yo en Mañanas Blue tengo un equipo maravilloso, con gente supremamente capaz. Y con todos ellos, pues, hacemos un análisis y una discusión constante de qué es lo que está pasando, qué están diciendo, las fuentes que nos cuentan y qué es lo que debe ser más importante para el oyente y también para el televidente saber en medio de esta crisis. Sí, Camila, digamos, para la gente que no sabe cómo es un consejo de redacción, por lo general se hace allá en el medio de comunicación, en una sala, allá estamos hablando entonces de Blue Radio. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo es esa conexión con Ana Cristina, con Gonzalo y con los demás miembros de la mesa y, pues, tus compañeros de mesa? Bueno, yo, nosotros tenemos una ventaja y es que, digamos, que sobre todo los consejos de redacción, pues, no han cambiado mucho porque nosotros somos una mesa que está descentralizada. ¿Por qué? Porque desde un principio el programa surgió con la idea de que Bogotá no iba a ser el centro de todos, sino que el país va mucho más allá de Bogotá, que Barranquilla, Cali, Medellín, también son ciudades supremamente importantes. Entonces, la mesa, cuando uno ve la cabina, pues, realmente en la mesa estamos Pombo y yo, no más, aquí en Bogotá, porque el resto de las integrantes están por fuera. Valeria está en México, Gonzalo está en Panamá. Nosotros, pues, ya teníamos esa dinámica de que nuestros consejos de redacción eran digitales. O sea, ya los hacíamos por hangouts. No habíamos entrado en la onda del Zoom todavía. Nosotros seguimos haciéndolo en hangouts y, pues, finalmente lo hacíamos así. Y, obviamente, estar presencialmente, pues, es mucho mejor, es más dinámico, pero ya nos habíamos acostumbrado. Llevábamos un año haciendo esto así y discutiendo a través de una teleconferencia que, pues, eso no nos cambió mucho. Y creo que tú eres de las pocas personas que en este momento está yendo a Caracol TV. Acabas de llegar de allá. Acabo de llegar de allá. Sí, acabo de llegar de allá porque, pues, yo tengo dos frentes. Tengo el frente de la radio y tengo el frente de la televisión. Entonces, sí, toda mi mesa y mi equipo está sí teletrabajando. O sea, mi productor, por ejemplo, la persona que me ayuda con el código Caracol, pues, ahora no está. Pero entonces ahora tengo a alguien que me ayuda desde su casa haciendo producción para el código. Yo simplemente para el código ya no voy y no lo escribo en Caracol. No lo escribo allá. Ahora lo escribo en mi casa. O sea, realmente, yo voy, hago el programa de radio, hago el consejo de redacción, me devuelvo para mi casa. Escribo el código en mi casa, hago todo desde acá y después me devuelvo simplemente a Caracol a grabarlos. ¿Qué es lo que más extrañas del tiempo antes de entrar en cuarentena? Ay, todo. Creo que extraño los abrazos. Me hace mucha falta poder llegar y abrazar a una persona, darle un beso, saludar, lo que hubo. Nosotros, los latinoamericanos y los colombianos, pues, tocamos mucho y abrazamos un montón. Entonces, como no poder llegar... Sí, nos caracterizamos por eso. Tatiana Barrientos, una amiga mía, está ahí conectada. Y no poder saludarle y darle un abrazo y decirle qué hubo. O, por ejemplo, salir a comer. Yo no soy mucho de fiestas ni nada, pero me hace mucha falta. Y, la verdad, sufro mucho con el mundo de los restauranteros porque los restauranteros son tanto grandes como chiquitos. Hay gente que tiene su emprendimiento. Y una de las cosas que yo me disfrutaba era ver cómo en Colombia, pues, el mundo gastronómico había mejorado muchísimo. Y eso extraño mucho, la verdad. Y referente, digamos, al ejercicio periodístico, ese ejercicio antes de entrar en cuarentena, ¿qué es lo que extrañas? Poder sentarme con una fuente. Poder sentarme con una fuente cara a cara. Y que me cuente información o cosas que hacemos en el trabajo periodístico. Entonces, yo creo que eso extrañamos. Y mucho también. El periodista necesita ir a territorio o necesita ir a encontrarse con las fuentes o hacer trabajo de campo. Y ahora, pues, ese trabajo básicamente se ha disminuido muchísimo. Sí. En ese sentido, Camila, ¿cómo no caer en el juego de la desinformación? Mire, yo creo que en el juego de la desinformación las pautas son exactamente las mismas. Yo creo que hoy más que nunca es importante que seamos conscientes de cuáles son las fuentes que consultamos. Saber que hoy en día todos somos un medio de comunicación, lo queramos o no. Y eso significa una responsabilidad muy grande. Yo sé que todos o muchos televidentes, oyentes, lectores critican a los periodistas, les reclaman porque dicen las cosas de una manera o de la otra. Y así como uno le reclama a un periodista sobre la información que emite, también tiene que pensar de esa misma manera para uno. Porque usted está generando información. Por ejemplo, tú, Sebastián, en este instante, estás generando información a través de tu celular. La gente a través de su chat de WhatsApp, a través de su Facebook, así sea con un grupo chiquito de influencia que nada más sea su familia, pues es un generador de información. Sí, estamos en conversación con Camila Zuluaga. Yo invito a las personas que nos están viendo que envíen preguntas. Y acá, Camila, tenemos una que nos hace... David, ¿cree que un periodista necesariamente debe ser activo en redes sociales? No, no necesariamente. Yo creo que el periodista no debe necesariamente ser activo en redes sociales. Lo que pasa es que en redes sociales uno tiene la posibilidad de interactuar directamente con ustedes y con el televidente, con el oyente. Y eso, pues, es muy valioso. Tener también la crítica y lo que piensa la gente de lo que uno está haciendo con su trabajo. Sí, en ese sentido, siguiendo como todo el tema de la pandemia, Camila, ¿cómo crees que ha manejado el gobierno la situación? ¿Cómo lo ves? Mire, yo creo que aquí nadie se esperaba esto. Yo creo que juzgar no quiere decir que no tengamos que hacer control político, no quiere decir que no tengamos que hacer fiscalización, pero yo creo sinceramente que el gobierno, tanto nacional como en el caso local de Bogotá, que es donde yo vivo, están tratando de hacerlo mejor. Yo creo que nadie tiene las respuestas absolutas de cuál es la mejor manera de manejar esta pandemia. Lo veremos después. Vemos diferentes, por ejemplo, vemos como Suecia lo está manejando de una manera completamente distinta a Alemania, por ejemplo. O vemos como Estados Unidos, hay diferentes estados, porque es un país federal, que lo están manejando de distintas formas. Entonces, yo creo que todos están haciendo lo mejor que pueden, tratando de hacerlo de la manera más eficiente posible. Y ya después veremos los resultados. Yo, como en todo, creo que hay cosas que se pueden mejorar. A mí me parece que hay problemas de comunicación. Creo que hay falta de coordinación entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, y eso genera mucha confusión en la gente y en la ciudadanía. Pero hay decisiones que son del presidente de la República, y los mandatarios locales se pueden parar en la cabeza y no pueden decir que no. Ejemplo, lo que pasa con el aeropuerto del Dorado. La alcaldesa Claudia López ha dicho que sobre su cadáver el aeropuerto se abre o no. Esa no es una decisión de la alcaldesa de Bogotá, porque el aeropuerto del Dorado es un puerto internacional. Y esa es una decisión del presidente de la República. Lo mismo pasa con los puertos. El puerto de Cartagena, el puerto de Barranquilla. Esos puertos, esa decisión es nacional. Otra cosa muy distinta, que sí tiene razón la alcaldesa, es qué pasa con el transporte público en Bogotá, o qué pasa con el transporte público en Cali o en Barranquilla, etc. Esa es una decisión del orden local. Aquí lo que está pasando es que tal vez, yo no sé si algunos mandatarios, pues están tomando decisiones que son competencia del orden nacional, y eso es una realidad. Y es entendible que lo hacen porque piensan tal vez que el presidente de la República se está equivocando con sus decisiones, o se va a equivocar, y quieren proteger a su gente. Pero acá hay unas decisiones que son del orden central. Y bien o mal, hay que respetar cómo funciona la Constitución, y por eso les digo que al final es la Corte Constitucional la que va a definir. Sí, sí, es muy marcado. Pues Camila, este espacio justamente se llama, entre comillas, porque me gusta que al finalizar la entrevista, sea el entrevistado que deje la frase con la que quiere que recuerden las personas que nos vieron esta entrevista. ¿Qué dejarías, entre comillas? Ay, ¿como el titular? Sí. ¿Sabe que yo soy pésima titulando? Y eso no debería decirlo un periodista, pero creo que una de las cosas más difíciles de este trabajo precisamente es el titular, ¿no? Bastante. Porque a través del titular usted editorializa también, no hay nada más editorial que un titular. Le engancha. Yo diría que seamos conscientes, ya que estamos hablando del sector público, que nadie estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado para esto. Desde ningún sector. Y que tenemos que ser conscientes de eso a la hora de juzgar y de trabajar por el país. Ninguno estaba preparado. Pues, Camila, mil, mil gracias por ese espacio, por haber aceptado esta entrevista. A la gente que se conectó en este capítulo de, entre comillas, mil gracias también por sus preguntas y por su participación. Nos vemos pronto. Y Cami, termina de disfrutar esa copa de vino que tú me dices. ¡Ay, salud! Es que es el vino que me tomo cuando llego. Después de todo el día de estar llena de noticias. Hoy, por ejemplo, Trump, que cambió los temas migratorios en Estados Unidos. Lo que va a pasar con las aerolíneas, el sector turístico, que dicen que realmente volveremos a la normalidad en el 2022. Bueno, todas estas cosas que dicen. Un poco lo abruman y creo que una buena copa de vino es para Cami. Y que asumo que no llegas a dormir. ¿No vas a seguir leyendo para preparar el programa de mañana? No, pues uno no se destega nunca. Uno está todo el tiempo conectado. Bueno, Cami, mil gracias. Buenas noches y buenas noches también a todos ustedes. Y a los que se conectaron, mil gracias.